Las aventuras de Sherlock Holmes, escrita por Arthur Conan Doyle, narrado por Jonathan para nuestros libros y audiolibros. Capítulo 2. Escándalo en Bohemia. A las 3 en punto yo estaba en Baker Street, pero Holmes aún no había regresado. La casera me dijo que había salido de casa poco después de las 8 de la mañana. A pesar de ello me senté junto al fuego con la intención de esperarle tardar a lo que tardara. Sentía ya un profundo interés por el caso, pues aunque no presentara ninguno de los aspectos extraños y macabros que caracterizaban a los dos crímenes que ya he relatado en otro lugar, la naturaleza del caso y la elevada posición del criante le daban un carácter propio. La verdad es que, independientemente de la clase de investigación que mi amigo tuviera entre manos, había algo en su manera magistral de captar las situaciones y en sus agudos e incisivos razonamientos que hacía que para mí fuera un placer estudiar su sistema de trabajo y seguir los métodos rápidos y sutiles con los que desentrañaba los misterios más enrevesados. Tan acostumbrado estaba yo a sus invariables éxitos que ni se me pasaba por la cabeza la posibilidad de que fracasara. Eran ya cerca de las cuatro cuando se abrió la puerta y entró en la habitación un mozo con pinta de borracho. Desastrado y con patillas, con la cara enrojecida e impresentablemente vestido. A pesar de lo acostumbrado que estaba las asombrosas facultades de mi amigo en el uso de disfraces, tuve que mirarlo tres veces para convencerme de que efectivamente se trataba de él. Con un gesto de su saludo desapareció en el dormitorio de donde salió a los cinco minutos vestido con un traje de tweets y tan respetable como siempre. Se metió las manos en los bolsillos, estiró las piernas frente a la chimenea y se echó a reír a carcajada durante un buen rato. ¡Caramba, caramba! exclamó atragantándose y volviendo a reír hasta quedar flácido y derrengado tumbado sobre la silla. ¿Qué pasa? Es demasiado gracioso. Estoy seguro de que jamás adivinaría usted en qué he empleado la mañana y lo que he acabado haciendo. Ni me lo imagino. Supongo que habrá estado observando los hábitos y quizá la casa de la señorita Irene Adler. Desde luego, pero lo raro fue lo que ocurrió a continuación. Pero voy a contárselo. Salí de casa poco después de las ocho de la mañana, disfrazado de mozo de cuadra sin trabajo. Entre la gente que trabaja en las caballerizas, hay mucha camaradería. Una verdadera hermandad. Si eres uno de ellos, pronto te enterarás del todo lo que desees saber. No tardé en encontrar la residencia Brioni. Es una villa de lujo. Con un jardín en la parte de atrás, pero que por delante llega justo hasta la carretera. De dos pisos. Cerradura Chups en la puerta. Una gran sala de estar a la derecha, bien amueblada, con ventanales casi hasta el suelo y esos ridículos vestillos ingleses en las ventanas. Que hasta un niño podría abrir. Más allá, no había nada de interés excepto que desde el tejado de la cochera se puede llegar a la ventana del pasillo. Di la vuelta a la casa y la examiné atentamente desde todos los puntos de vista. Pero no vi nada interesante. Me dediqué entonces a rondar por la calle y tal como había esperado, encontré unas caballerizas en un callejón pegado a una de las tapias del jardín. Eché una mano a los mozos que limpiaban los caballos y recibí a cambio dos peniques. Un vaso de cerveza, dos cargas de tabaco para la pipa y toda la información que quise sobre la señorita Adler. Por no mencionar a otra media ocena de personas del vecindario que no me interesaron en lo más mínimo. Pero cuyas biografías no tuve más remedio que escuchar. ¿Y qué hay de Irene Adler? Pregunté. Bueno, trae de cabeza a todos los hombres de la zona. Es la cosa más bonita que se ha visto bajo un sombrero en este planeta. Eso aseguran los caballerizos del Serpentine, hasta el último hombre. Lleva una vida tranquila, canta en conciertos, sale todos los días a las 5 y regresa a cenar a las 7 en punto. Es raro que salga a otras horas excepto cuando canta. Solo tiene un visitante masculino, pero lo ve mucho. Es moreno, bien parecido y elegante. Un tal Godfrey Norton, del Inner Temple. Ya ve las ventajas de tener por confidente a un cochero. Le han llevado una docena de veces del del Serpentine y lo saben todo acerca de él. Después de escuchar todo lo que tenían que contarme, me puse otra vez a recorrer los alrededores de la residencia Brioni, tramando mi plan de ataque. Evidentemente, este Godfrey Norton era un factor importante en el asunto. Es abogado. Esto me sonó mal. ¿Qué relación había entre ellos? ¿Y cuál era el motivo de sus repetidas visitas? ¿Era ella su cliente? ¿Su amiga? ¿O su amante? De ser lo primero, probablemente habría puesto la fotografía bajo custodia. De ser lo último, no era tan probable que lo hubiera hecho. De esta cuestión dependía el que yo continuara mi trabajo en Brioni, o dirigiera mi atención a los aposentos del caballero en el temple. Se trataba de un aspecto delicado que ampliaba el campo de mis investigaciones. Temo aburrirle con estos detalles, pero tengo que hacerle partícipe de mis pequeñas dificultades para que pueda usted comprender la situación. Le sigo atentamente, respondí. Estaba todavía dándole vueltas al asunto cuando llegó a Brioni un coche muy elegante del que se apegó un caballero. Se trataba de un hombre muy bien parecido, moreno, de nariz aguileña y con bigote. Evidentemente el mismo hombre del que había oído hablar. Parecía tener mucha prisa. Le gritó al cochero que esperara y pasó como una exhalación junto a la doncella que le abrió la puerta con el aire de quien se encuentra en su propia casa. Permaneció en la casa una media hora y pude verle un par de veces a través de la ventana de la sala de estar. Andando de un lado a otro, hablando con agitación y moviendo mucho los brazos. A ella no la vi. Por fin, el hombre salió más excitado aún que cuando entró. Al subir al coche sacó del bolsillo un reloj de oro y lo miró con preocupación. —¡Corra como un diablo! —ordenó. Primero a Grons en Hardcane, en Regen Street, y luego a la iglesia de Santa Mónica en Edward Road. —¡Media quinea si lo hacen veinte minutos! A ella se fueron y yo me preguntaba si no convendría seguirlos. Cuando por el callejón apareció un pequeño y bonito lando, cuyo cochero llevaba a la levita a medio abrochar, la corbata debajo de la oreja y todas las corredas del aparejo salidas de las hebillas. Todavía no se había parado cuando ella salió disparada por la puerta y se metió en el coche. Solo pude echarle un vistazo, pero se trata de una mujer deliciosa con una cara por la que un hombre se dejaría matar. —A la iglesia de Santa Mónica, John. —ordenó. —Y medio soberano sin llegas en veinte minutos. —¿Aquello era demasiado bueno para perdérselo, Watson? Estaba dudando si hacer el camino corriendo o agarrarme a la trasera del landó. Cuando apareció un coche por la calle. El cochero no parecía muy interesado en un pasajero tan andrajoso, pero yo me metí dentro antes de que pudiera poner objeciones. —¡A la iglesia de Santa Mónica! —dije. —Y medio soberano si llega en veinte minutos. —Eran las doce menos veinticinco y desde luego estaba clarísimo lo que se estaba cosiendo. Mi cochero se dio bastante prisa. No creo haber ido tan rápido en la vida, pero los otros habían llegado antes. El coche y el landó con los caballos sudorosos se encontraban ya delante de la puerta cuando nosotros llegamos. —Pagué al cochero y me metí corriendo en la iglesia. No había ni un alma, con excepción de las dos personas que yo había seguido y de un clérigo con sobrepelliz que parecía estar amonestándolos. Los tres se encontraban de pie formando un grupito delante del altar. Avancé despacio por el pasillo lateral como cualquier desocupado que entra en una iglesia. De pronto, para mi sorpresa, los tres del altar se volvieron a mirarme y Godfrey Norton vino corriendo hacia mí tan rápido como pudo. —¡Gracias a Dios! —exclamó. —¡Usted servirá! ¡Venga, venga! —¿Qué pasa? —pregunté yo. —¡Venga, hombre, venga! ¡Tres minutos más y no será legal! —¡Gracias a Dios! —¡Venga, Venga, Venga! —Sup syste 5, dame por el otro, mientras el clérigo me miraba resplandeciente por delante. Es la situación más ridícula en que me he encontrado en la vida y pensar en ello es lo que me hacía reír hace un momento. Parece que había alguna irregularidad en su licencia, que el cura se negaba rotundamente a casarlo sin que hubiera algún testigo y que mi feliz aparición libró al novio de tener que salir a la calle en busca de un padrino. La novia me dio un soberano y pienso llevarlo en la cadena del reloj como recuerdo de esta ocasión Es un giro bastante inesperado de los acontecimientos, dije ¿Y qué pasó luego? Bueno, me di cuenta de que mis planes estaban a punto de venirse abajo Daba la impresión de que la parejita podía alargarse inmediatamente Lo cual exigiría medidas instantáneas enérgicas por mi parte Sin embargo, en la puerta de la iglesia se separaron Él volvió al temple y ella a su casa Saldré a pasear por el parque a las 5 como de costumbre, dijo ella al despedirse No pude oír más Se marcharon en diferentes direcciones y yo fui a ocuparme de unos asuntillos propios ¿Qué eran...? Un poco de carne fría y un vaso de cerveza, respondió haciendo sonar la campanilla He estado demasiado ocupado para pensar en comer y probablemente estaré aún más ocupado esta noche Por cierto, doctor, voy a necesitar su cooperación Estaré encantado No le importará infringir la ley Ni lo más mínimo ¿Y es ponerse a ser detenido? No, si es por una buena causa Oh, la causa es excelente Entonces, soy su hombre Estaba seguro de que podía contar con usted Pero, ¿qué es lo que se propone? Cuando la señora Turner haya traído la bandeja se lo explicaré claramente Mmm, veamos Dijo mientras se lanzaba vorazmente sobre el sencillo almuerzo que nuestra casera había traído Tengo que explicárselo mientras ¿Cómo? Porque no tenemos mucho tiempo Ahora son casi las 5 Dentro de dos horas tenemos que estar en el escenario de la acción La señorita Irene, o mejor dicho La señora, vuelve de su paseo a las 7 Tenemos que estar en Villaprión cuando llegue Y entonces, ¿qué? Déjeme eso a mí Ya he arreglado lo que tiene que ocurrir Hay una sola cosa en la que debo insistir Usted no debe interferir Pase lo que pase ¿Entendido? ¿He de permanecer al margen? No debe hacer nada en absoluto Probablemente se producirá algún pequeño alboroto No intervenga El resultado será que me harán entrar en la casa 4 o 5 minutos después se abrirá la ventana de la sala de estar Usted se situará cerca de esa ventana abierta Sí Tiene usted que fijarse en mí Que estaré al alcance de su vista Sí Y cuando yo levante la mano Así Arrojará usted al interior de la habitación una cosa que le voy a dar Y al mismo tiempo lanzará el grito de fuego ¿Me sigue? Perfectamente No es nada especialmente terrible Dijo sacando del bolsillo un cilindro en forma de cigarro Es un cohete de humo corriente de los que usan los fontaneros Con una tapa en cada extremo para que se encienda solo Su tarea se reduce a eso Cuando empiece a gritar fuego Mucha gente lo repetirá Entonces usted se dirigirá al extremo de la calle Donde yo me reuniré con usted al cabo de 10 minutos Espero haberme explicado bien Tengo que mantenerme al margen Acercarme a la ventana Fijarme en usted A guardar la señal Y arrojar este objeto Gritar fuego Y esperar en la esquina de la calle Exactamente Entonces puede usted confiar plenamente en mí Excelente Creo que ya va siendo hora de que me prepare para el nuevo papel que he de representar Desapareció en su dormitorio para regresar a los 5 minutos Con la apariencia de un alfable y sencillo sacerdote disidente Su sombrero negro a la ancha Sus pantalones con rodilleras Su chalina blanca Su sonrisa simpática y su aire general de curiosidad inquisitiva y benévola No podrían haber sido igualados más que por el mismísimo John Hart Holmes no se limitaba a cambiarse de ropa Su expresión, su forma de actuar, su misma alma parecían cambiar con cada nuevo papel que asumía El teatro perdió un magnífico actor y la ciencia un agudo pensador cuando Holmes decidió especializarse en el delito Era las 6 y cuarto cuando salimos de Baker Street Y todavía faltaban 10 minutos para las 7 cuando llegamos a Serpentine Avenue Ya oscurecía y las farolas se iban encendiendo mientras nosotros andábamos calle arriba y calle abajo Frente a la Villa Abrión aguardando la llegada de su inquilina La casa era tal como yo lo había imaginado por la sucinta descripción de Sherlock Holmes Pero el vecindario parecía menos solitario de lo que había esperado Por el contrario para tratarse de una calle pequeña en un barrio tranquilo se encontraba de lo más animada Había un grupo de hombres mal vestidos fumando y riendo en una esquina Un afilador con su rueda, dos guardias reales galanteando a una niñera Y varios jóvenes bien vestidos que paseaban de un lado a otro con cigarros en la boca ¿Sabe? comentó Holmes mientras deambulábamos frente a la casa Este matrimonio simplifica bastante las cosas Ahora la fotografía se ha convertido en un arma de doble filo Lo más probable es que ella tenga tan pocas ganas de que la vea el señor Godfrey Norton Como nuestro cliente de que llegue a ojos de su princesa Ahora la cuestión es ¿Dónde vamos a encontrar la fotografía? Eso, ¿Dónde? Es muy improbable que ella la lleve encima El formato es demasiado grande como para que se pueda ocultar bien en un vestido de mujer Sabe que el rey es capaz de hacer que la salten y registren Ya se ha intentado algo parecido dos veces Debemos suponer que no la lleva encima Entonces, ¿Dónde? Su banquero o su abogado Existe esa doble posibilidad Pero me inclinó a pensar que ninguno de los dos la tiene Las mujeres son por naturaleza muy dadas a los secretos Y les gusta encargarse de sus propias intrigas ¿Por qué habría de ponerla en manos de otra persona? Puede fiarse de sí misma Pero no sabe qué precisiones indirectas o políticas pueden ejercerse sobre un hombre de negocios Además, recuerde que tiene pensado utilizarla dentro de unos días Tiene que tenerla al alcance de la mano Tiene que estar en la casa Pero la han registrado dos veces ¡Bah! No sabían buscar ¿Y cómo buscará usted? Yo no buscaré Entonces... Haré que ella me lo indique Pero se negará No podrá hacerlo Pero oigo un ruido de ruedas ¡Es su coche! Ahora cumpla mis órdenes al pie de la letra Mientras hablaba El fulgor de las luces laterales de un coche asomó por la curva de la avenida Era un pequeño y elegante Landó Que avanzó traqueteando hasta la puerta de la Villa Abrión En cuanto se detuvo Uno de los desocupados de la esquina se lanzó como un rayo a abrir la puerta Con la esperanza de ganarse un penique Pero fue desplazado de un codazo por otro desocupado Que se había precipitado con la misma intención Se entabló una feroz disputa a la que se unieron los dos guardias reales Que se pusieron de parte de uno de los desocupados Y el afilador Que defendía con igual vehemencia al bando contrario Alguien recibió un golpe Y en un instante la dama que se había apeado del carruaje Se encontró en el centro un pequeño grupo de acalorados combatientes Que se golpeaban ferozmente con puños y bastones Holmes se abalanzó entre ellos para proteger a la dama Pero justo cuando llegaba a su lado Soltó un grito y cayó al suelo Con la sangre corriéndole abundantemente por el rostro Al verlo caer los guardias salieron corriendo en una dirección Y los desocupados en otra Mientras unas cuantas personas bien vestidas Que habían presenciado la reyerta sin tomar parte en ella Se agolpaban para ayudar a la señora y atender al herido Irene Adler, como pienso seguirla llamándola Había subido a toda prisa los escalones Pero en lo alto se detuvo con su espléndida figura recortada Contra las luces de la sala Volviéndose a mirar hacia la calle ¿Está malherido ese pobre caballero? Preguntó ¡Está muerto! Exclamaron varias voces ¡No, no! Todavía le queda algo de vida Gritó otra Pero habrá muerto antes de poder llevarlo al hospital Es un valiente Dijo una mujer De no ser por él habría quitado el bolso Y el reloj a esta señora Son una banda y de los peores Ahora respira No puede quedarse tirado en la calle Podemos meterla en la casa señora Claro Tráiganlo a la sala de estar Hay un sofá muy cómodo Por aquí por favor Lenta y solemnemente Fue introducida en la residencia de Aprión Y acostado en el salón principal Mientras yo seguía observando el curso de los acontecimientos Desde mi puesto junto a la ventana Habían encendido las lámparas Pero sin correr las cortinas De manera que podía ver a Holmes Tendido en el sofá Ignoro si en aquel momento Él sentía algún tipo de remordimiento Por el papel que estaba representando Pero sí sé que yo nunca me sentí Tan avergonzado de mí mismo Como entonces Al ver a la hermosa criatura Contra la que estaba conspirando Y la gracia y amabilidad Con que atendía al herido Y sin embargo Abandonar en aquel punto La tarea que Holmes me había confiado Habría sido una traición De lo más adyecto Así pues Hice de tripas corazón Y saqué el cohete de humo Debajo de mi impermeable Al fin y al cabo pensé No vamos a hacerle ningún daño Solo vamos a impedirle Que haga daño a otro Holmes se había sentado en el diván Y le vi moverse Como si le faltara aire Una doncella se apresuró A abrir la ventana En aquel preciso instante Le vi levantar la mano Y obedeciendo su señal Arrojé el cohete Dentro de la habitación Mientras gritaba ¡Fuego! Apenas había salido La palabra de mis labios Cuando toda la multitud Despertadores Bien y mal vestidos Caballeros Mozos de cuadra Y criadas Se unió en un clamor general De ¡Fuego! 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 Espesas nubes de humo Se extendieron por la habitación Y salieron por la ventana abierta Pude entrever figuras que corrían Y un momento después Oí la voz de Holmes Dentro de la casa Asegurando Que se trataba De una falsa alarma Deslizándome Entre la vociferante multitud Llegué hasta la esquina De la calle Y a los diez minutos Tuve la alegría De sentir el brazo De mi amigo Sobre el mío Y de alejarme De la escena Del tumulto Holmes caminó De prisa Y en silencio Durante unos pocos minutos Hasta que nos metimos Por una de las calles Tranquilas Que llevan Hacia el Edward Rod Lo hizo usted Muy bien doctor Dijo Las cosas No podrían Haber salido mejor Todo va bien ¿Tiene usted La fotografía? Sé donde está ¿Y cómo lo averiguó? Ella me lo indicó Como yo le dije Que haría Sigo A oscuras No quiero hacer Un misterio De ello Dijo echándose A reír Todo fue Muy sencillo Naturalmente Usted se daría cuenta De que todos Los que había En la calle Eran cómplices Estaban contratados Para esta tarde Me lo había figurado Cuando empezó La pelea Yo tenía un poco De pintura roja Fresca en la palma De la mano Me eché a correr Caí Me llevé Las manos A la cara Y me convertí En un espectáculo Patético Un viejo truco Eso también Pude figurármelo Entonces me llevaron Adentro Ella tenía Que dejarme entrar ¿Cómo habría podido Negarse? Y a la sala de estar Que era la habitación De la que yo sospechaba Tenía que ser Esa o el dormitorio Y yo estaba decidido A averiguar cuál Me tendieron en el sofá Hice como que me faltaba El aire Se vieron obligados A abrir la ventana Y usted tuvo su oportunidad ¿Y de qué le sirvió eso? Era importantísimo Cuando una mujer cree Que se incendia su casa Su instinto le hace correr Inmediatamente Hacia lo que tiene Más estima Se trata De un impulso Completamente insuperable Y más de una vez Le he sacado partido En el caso Del escándalo De la suplantación De Darlington Me resultó muy útil Y también en el asunto Del castillo Armsworth Una madre corre En busca de su bebé Una mujer soltera Echa mano A su joyero Ahora bien Yo tenía muy claro Que para la ama Que nos ocupa No existía en la casa Nada tan valioso Como lo que nosotros Andamos buscando Y que correría A ponerlo a salvo La alarma de fuego Salió de maravilla El humo Y los gritos Eran como para Trastornar Unos nervios De acero Ella respondió A la perfección La fotografía Estaba en un hueco Detrás de un panel Corredizo Encima mismo Del cordón De la campanilla De la derecha Se implantó allí En un segundo Y vi de reojo Que empezaba a sacarla Al gritar yo Que se trataba De una falsa alarma La volvió a meter Miró el cohete Salió corriendo De la habitación Y no la volví a ver Me levanté Presenté mis excusas Y salí de la casa Pensé en intentar Apoderarme de la fotografía En aquel mismo momento Pero el cochero había entrado Y me observaba de cerca Así que me pareció Más seguro esperar Hubo un exceso De precipitación Podría echarlo todo A perder Y ahora Pregunté Nuestra búsqueda Prácticamente Ha concluido Mañana iré A visitarla Con el rey Y con usted Si es que Quiera acompañarnos Nos harán pasar A la sala de estar A esperar a la señora Pero es probable Que cuando llegue No nos encuentren Ni a nosotros Ni la fotografía Será una satisfacción Para su majestad Recuperarla Con sus propias manos Y cuando piensa ir A las 8 de la mañana Aún no se habrá levantado De manera que tendremos El campo libre Además Tenemos que darnos prisa Porque este matrimonio Puede significar Un cambio completo En su vida Y costumbres Tengo que telegrafiar Al rey Sin perder tiempo Habíamos llegado A Baker Street Y nos detuvimos En la puerta Holmes estuvo Buscando la llave En sus bolsillos Cuando alguien que pasaba Dijo Buenas noches Señor Holmes Había en aquel momento Varias personas En la acera Pero el saludo Parecía proceder De un joven delgado Con lo impermeable Que había pasado De prisa A nuestro lado Esa voz La he oído antes Dijo Holmes Mirando fijamente La calle Mal iluminada Me pregunto ¿Quién demonios Podrá ser? Fin del capítulo 2 De Escándalo en Bohemia Escrita por Arthur Conan Doyle Narrado por Jonathan Para nuestros libros Y audiolibros Si les gustó Este audiolibro Pulse me gusta Compártanlo En todas sus redes sociales Y dejen sus comentarios Toda la información De las redes sociales Correo electrónico Y página oficial La encuentran En la descripción Puedes encontrar Otros audiolibros En el canal de YouTube De nuestros libros Y audiolibros Recuerda suscribirte Y si quieres una alerta Cada vez que subimos Un video nuevo Pulsa la campana Adicionalmente Me gustaría saber ¿Qué otros libros Quieres escuchar? Cuídense mucho Y gracias por escucharnos Gracias por ver el video